la vida donde vamos arreglando al pueblo chino este ha durado bastante es el único que no ha cambiado es el único y también si creo que son esos vienen personas si puede llegar al cerdo lo malo es que uno no pica muy rápido no 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 hay dos robots cerca va a ir por ahí hay dos robots hay dos robots uno son de dos agarre la armita no había nadie que anda por aquí vamos a picar aquí y donde estaba el robot una vez alguien me cayó arriba de este coso y yo caí abajo y le destruye la cosa de abajo y se cayó y se murió bien cuadrado ya está peleando estoy consiguiendo a pierde ya nada pueden conseguir material o el robot azul este es hot knight usted picó un árbol por allá si va yo ando mine para atrás si poco shit ando mine vamos a morir ahora me tiraron que el carajo está tirando no perdón tal solamente no nada si diga si todo todo es todo 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 y este sniper que dejo aqui? uy uy aqui hay un sniper lleva espacio para el mini hay un sniper hay un sniper un sniper vamos a ver vamos a ver uy si ¿Qué mojo? Puta, hoy siendo armado. Mira, ahorita andamos. Buenas armas. Mira, ando un sniper morado. Que es de... Los de alta... Alcanzo. Aja. Ando una AR azul. Y ando una escopeta... Borrado. Che. Andaaa. Y aparte esta pistolita de tres cañones. Que es de oro. Oh, che. ¿Sabes cuál es, verdad? Si, el revólver. El revólver de oro de tres. Aja. Tiene materiales. Eso es lo que voy a conseguir. Al menos, si nos toca largo el camino, ahí tenemos un robo por ahí. Yo puedo manejarlo. Aquí estoy. Aquí lo tengo a la par. ¿Qué me llevo? ¿Un escudo de 50 o esos cuatro mini? Si quieres, denme el de 50 a mi, y yo... Y ese de los cuatro de mini. Ahí está. Vamos por el Hydro. ¿Y esa cueva que está ahí? ¿Cuál cueva? Una cueva que se mira allá. ¿Dónde? ¿Dónde nos vamos? Estás huido adentro. Si. Yo estoy abajo. Yo manejo la pistola. Si. Yo se maneja todas las pistolas. Quédate. ¿Qué me llevo ahí? No, no. Puedes bajar. ¿Qué me llevo aquí? aquí había gente allá está dale 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 no sé espere anda un coso legendario aqui oh que que lo que han dado gracias papa una scar legendaria andaba una eso le gusta gracias que la 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 No se puede. Yo ando cuatro... Cuatro... En a dos... Mira... No lo puedo. No lo puedo. No lo puedo. Puta mierda. Mira... Es que agarre vos no te viste más arriba. Mira... Fíjame. Hijo de puta mierda. Con alpigi. Nos explotaron. Nos explotaron. Nos explotaron. Mi. Ves. Tampoco ciego. Ves. Es. Eres. Sonido. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Por aquí hay un man. Gracias. No, se fueron para San Pedro. Se fueron a dejar al perro de mi tía. No, se fueron a dejar al perro. No, se fueron a dejar al perro de mi tía. No, se fueron a dejar al perro de mi tía. Dale, dale. Dale, dale. No, se fueron a dejar al perro de mi tía. No, se fueron a dejar al perro de mi tía. No, se fueron a dejar al perro de mi tía. No, se fueron a dejar al perro de mi tía. No, se fueron a dejar al perro de mi tía. No, se fueron a dejar al perro. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Hey, 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 hey... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ranchos del pt caerón que fijas vamos aquí mejor donde el chino donde los mataron pero cayen la ciudad está a ver y se va a la casa grande es muy rico es muy rico es muy rico es muy rico hay que bien hay que decir que hay que hacer hay que decir que hay que hacer hay que hacer hay que hacer la patina está en cuenta hasta retiramos qué 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 Tíralo Puta, que salió Agarrate esta pues Bueno Son las mismas Ya ando una Oh ya andas una, aquí hay otra Aquí hay algo No, no, no ¿Nos vamos a echar a Raquel más o como? Son dos Son dos Tomártelo ya esto No Creo que me voy a hacer el cojo No, vamos a curar Matando el cojo y todo Trato de ver dónde está ese perro La llave de enfrente de nosotros La llave de enfrente de nosotros Árganlo, muártelo Aquí, aquí lo vi yo Manda materiales Manda materiales Te metí aquí adentro Escuchalo Escuchalo No Puta, reviendo el amigo Andabas en magia, oh Y que andando Andaba en otros dos Porque se lo echaron en esa magia Puta, yo pensaba que era Era metralleta Y era fucking ¿Cuál? ¿Es la rama que le di? No, era una chaca No, la otra Esa es la que me diste y yo la había usado Sí hombre, es de animales Eh, a mí no me gusta Solo cuando esta Contra otra magia de lejos La uso Frente-enfrente no me gusta ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí dejo mini yo Yo no mini Yo ando tambien mini Me digo los de 50 Ando 2 ¿Cuantos andas? Ando 2 Dos andas Si, esos los de 50 Vamos a ver si hay buenas cosas Aca Oh Uno de estos le gustan Ay, que te llamas, dios, no quiero Que la grieta no Dos cofes Hay que auto-fusil Hay que auto-fusil Hay que auto-sorbete Quítate de ahi Esto yo lo uso para agarrar material Hay algo Hay que una escopeta con de verdad Tengan cuidado Hay que hay un sorbete Que se ocupa Para que haga el tiempo Voy a tirar algo ahi O Salite de ahi Voy a sacar Mira a ver O donde Esa es la que voy a agarrar Te vas a llevar esta ¿Cuál? ¿Lo que marca ahí arriba? Esta O no te gusta No la voy a llevar para Llevo a eso Si lo quieres No, yo tengo sniper Encontro una scar Ahí arriba hay un sorbete Sorbete Para llenarme Bien Es video Que pedo Todavía se puede usar el doble El doble chaca Todavía no Creo que no Creo que no 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 Así que Muy tarde Vamos a tirar Vamos a tirar Vamos a tirar Xen Vamos a tirar Vamos a tirar Xen A la que eras Xen 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 ¡Vamos, Madu! ¡Vamos, Madu! ¡Vamos! 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 ¡Ahorita vamos bien sabes! ¡Vamos bien! ¡Vamos buenas cosas! Ok, mataron a alguien ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tiene que haber gente Yo tengo un pozo, un trampolín para brincar ¿A dónde, a dónde? Conmigo, ahorita lo voy a usar Ahorita, ahorita, dale ¿Para dónde vamos? Aquí es No caí a nadie No caí en un arma A ver, con nada Uy Te agarran como otro estilo No caí en el So you can hear it, I'm gonna disconnect it I don't think they remember me cause I'm playing on a different account Fuck Where the hell they destroyed me Go, 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 go Go on, go on, go on Go, go on I'm gonna scan you That's nothing What the hell is that? Is gonna lie ay que mal pero miren ah 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 i think cuz i'm not paying omega loco oh 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 y ahora por el mal de valor muchas piernas de la zona Yo... conseguí bastante ahorita cosas del pase de batalla ya tengo el rojo ahora ya su hora como ni me haja y todo no no ¿Qué es eso? Trum, trum, trum ¿Qué diablos es esto? Es más esta maciza que está dando por la vida ¿Qué es eso? Oh, **** Anthony, mira la piel que salió Vamos a ir Después de esto, voy a ir Yo también Después de esto, voy a comer Y hasta mañana o otro día, vamos a jugar ¿Y ustedes? Mañana voy a jugar el video Sí, un rato No, yo mañana no puedo Ni de semana, ni hasta entre dos semanas, creo Dos hermanos, una hermana Porque voy al examen, al colegio Tengo que estudiar Sura No, no, no Ni de semana No, no De semana No, no Sí, perdón Panel No ¡Ahí! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.